Arranca Ramos, la pelota vino al marco, gol, gol de Millonarios, gol de Nelson Ramos, tiro penal en el minuto 20, seco, sólido, a la mano derecha de Camilo Vargas y hasta el polvo de las piolas se vino al piso, 1 por 0, arriba Millonarios frente a Santa Fe en el clásico capitalino. Como dice Lucho, lo cobró tan bien, iba tan duro que la pelota, a pesar de que Camilo Vargas se tiró para allá, ingresó por encima de su humanidad. Gana el clásico Millonarios, Ramos acomodándose ahí en pantalla Omar Sebastián, arranca Omar Sebastián, la pelota vino al marco, gol, gol, Gol de Santa Fe, gol de Omar Sebastián Pérez, minuto 36 y 40 con la misma moneda. Da que te vienen dándose empate el compromiso del del punto penal Omar Sebastián Pérez. Se acomodó Nelson Ramos, le tiró sobre la mano izquierda y le dijo tome, lleve y no me olvide que es el empate en el minuto 36 y 40. Muy bien cobrado, balón y arquero a ángulos diferentes, muy bien cobrado por Omar Pérez.